LLEGAN LAS RAREZAS A DIXPER Espera, espera... ¿Quién dices que es el raro? No, hombre, no. Las rarezas, Dixper, para tu colección de skills. Ahora podrás editar el ratio o la frecuencia de aparición de ciertas skills. ¿Que no te gusta que te asusten? Subes la rareza al skill. ¿Y tú? Sí, tú. Como seguidor. ¿Quieres conseguir esa skill tan especial? Pues vas a tener que currártelo mucho más con los cofres. Editar las probabilidades es muy sencillo. Tan solo entra en tu panel con tu usuario y ahí podrás seleccionar ¿Qué skill quieres que tenga más ratio o menos de aparición? Y ya está. ¡Hala! A disfrutar con Dixper. ¡Hala!